Bueno, vamos a revisar ahora también con la compañera Rocío Pereira da Costa, cuántas vacunas hasta ahora compró el Estado paraguayo, cuánto ha pagado por esa cantidad de vacunas y cuántas vacunas finalmente hemos recibido, de las que compramos, no estamos hablando de las donadas, obviamente. Entonces, vamos a esos números, Rocío, porque es muy importante saber lo mal que estamos. Bueno, primero vamos a hablar de la canasta en la que pusimos prácticamente todos los huevos, el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX tenía que entregarnos 4.279.800 dosis. Ese fue el trato con el que llegamos a ellos. A ellos les llegamos a pagar 6.847.680 dólares. Esto es una prima de acceso. Es como un dinero que vos pagas para ingresar al mecanismo, no te cubre una sola vacuna. Esa plata que se pagó ya en el mecanismo COVAX y no tiene devolución tampoco esto. Llegaron solamente 170.000. En esta placa, vamos a ver, de estas 170.000 que llegaron, 36.000 llegaron en febrero, 134.000 en abril. Y se pagó hasta ahora sumando ya. Bueno, vamos a intentar después retomar con Rocío entonces, pero es muy importante entender esto, ¿verdad? Lamentablemente Paraguay ya pagó 31 millones de dólares por vacuna. Fíjense, compró 8.200.000 dosis, pero recibió solamente en lo que va del año 484.400 vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!